¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video es para enseñarles cómo cambiar el filtro del aire acondicionado en una armada. Esta en específico es una 2004 pero aplica para otros modelos y también aplica para las trocas Titan. Entonces vamos a hacerlo. Ocupamos dos herramientas. Ocupamos un desarmador de punta de cruz y un desarmador estilo socket. Este es de 5.16. Entonces lo que hay que hacer, hay que remover este tornillo que es Phillips, o sea punta de cruz. Ahí tenemos otro. Tenemos otro aquí que ya lo removí. Otro aquí que ya lo removí. Aquí si pueden notar había cuatro tornillos. Tenemos estos dos negros en la parte de arriba. Eso se deben de quedar en su lugar. Solo remuevan este de aquí y el otro de ahí. Pues yo ya los tengo todos afuera para más rápido. Entonces este todavía está sujeto con unos pins de plástico. Entonces hay que tener cuidado para no romperlos. Yo ya los afloje un poco. Entonces hay que jalarlo. Y si se fijan aquí es donde entra. Tengan cuidado en no romperlos. Estos son los pequeños piezas que entran ahí. Entonces tenemos esta tapita que tiene este tornillo. Ya lo tengo suelto. Lo voy a retirar. Y aquí tenemos nuestros filtros. Antes de moverlos, si pueden observar, tenemos una flecha apuntando hacia la parte de abajo. Así deben de meter los nuevos filtros. No la flecha hacia arriba. Hacia abajo. Asegúrense de hacerlo así. Removemos nuestros filtros que vienen siendo dos. Entonces, si se puede observar, está bastante mal este filtro. Muy, muy sucio. Y aquí tenemos el otro. Lo removemos también. Y vamos a comparar nuestros filtros. Entonces, digamos que ya tenemos el filtro nuevo. Supongamos que es este. Lo metemos, recuerden, flecha hacia abajo. Lo meten hasta atrás. Lo dirigen hacia la derecha. Y el otro filtro en su lugar, con la flecha hacia abajo también. Y eso es todo. Ponen su tapa para atrás. Atornillan todo bien como estaba. Y terminaron. Entonces, eso es todo señores. Espero que este video les haya servido. Les sea útil para poder hacer el cambio ustedes mismos. Por favor, denle un like. Habrá más videos mostrándole muchas cosas diferentes. Pueden ser de vehículos. Pueden ser de electricidad. Pueden ser de muchas cosas. Y pues, bueno. Un saludo desde Tennessee para toda la gente. Y ahí estamos.